Tú no me perteneces, tu boca no es mía Tú ni me determinas y yo muero por ti Me pasas por un lado y no te das ni cuenta Yo pienso y me parece que nunca me verás No importa lo que diga, no importa lo que haga En tu nadar no hay lugar para alguien como yo Y me mordo los labios en silencio cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto que no, no te posee que no te haya visto Justo que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene Él que no agradece cada día por llevarte de la mano Por tener tu amor Tú no me perteneces, mi piel no te ha rosado No sé cómo se enreda tu cuerpo cuando duermes Yo soy el tipo bueno que espera a la sombra El que tú necesitas y al que nunca amarás Y me mordo los labios en silencio cada vez que te sonríes Y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto que no, no te posee que no te haya visto Justo que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene El que no agradece cada día por llevarte de la mano Por tener tu amor Mientras tú la pierdes sin amor Pierdo yo por ir soñando Pierdes tú cargando un mal amor Y me muerto los labios en silencio cada vez que te haces Sabes que te sonríes y yo pienso que es por mí Pues no hay gesto que no, no te posee que no te haya visto Justo que no sepa yo Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene El que no agradece cada día por llevarte de la mano por tener tu amor Pierdo yo la vida soñando en ti Pierdes tú cargando un mal amor Pierdo yo la vida soñando en ti Pierdes tú cargando un mal amor 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 Gracias.